Hallaremos esta integral. Para resolver esta integral en el cual el numerador y el denominador tienen el mismo grado, en este caso grado 1, hay diversos métodos. Mediante un cambio de variable al denominador, siempre al denominador. Por ejemplo, le voy a llamar t, 2u más 2. Y como estoy haciendo un cambio de variable, tengo que derivar. Vamos a derivar al t con respecto de t y resulta 1. Y como he derivado con respecto de t, se coloca diferencial de t. Lo mismo acá. La derivada de toda esta expresión con respecto de u. Derivada de 2u es 2. Como he derivado con respecto de u, se coloca diferencial de u. Derivada de un número es 0. Así que solamente queda esta expresión. Ahora vamos a reemplazar. ¿Cómo quedaría esa integral? En la parte de arriba necesitamos u más 2. Así que a partir de acá lo puedo despejar. Voy a despejar u primero. ¿De acuerdo? O sea, este más 2 lo voy a pasar a este lado. Y va a quedar t menos 2. Y a este lado, 2u. El 2 que está multiplicando va a pasar a este lado a dividir. ¿De acuerdo? De esta forma va a quedar t menos 2 entre 2 igual a u. Listo. Ahora voy a reemplazar acá. Sería este u que lo tenemos por acá. Sería t menos 2 entre 2 más 2. Y todo esto sobre 2u más 2 que le he llamado t. Ahora, diferencial de u. ¿Cuánto vale diferencial de u? Y eso lo despejamos de acá. Diferencial de u es igual a... El 2 que está multiplicando voy a pasar al otro lado dividiendo. Y va a quedar sobre 2. Listo. Y acá viene a multiplicar. Diferencial de u es... Diferencial de t sobre el número 2. Como en el numerador estoy viendo una fracción, para que sea más fácil, voy a multiplicar por 2 arriba y por 2 abajo. De esta forma, este 2 entra a multiplicar a toda esta parte. 2 por t menos 2 entre 2 se elimina con este 2 y solamente va a quedar t menos 2. Ahora viene a multiplicar a este 2 y sería 2 por 2, 4. Listo. Ahora, debajo. 2 entra a multiplicar a este t y a este 2. 2 por t por 2 sería 4t. Diferencial de t. Menos 2 más 4 sería más 2. Así que... t más 2 sobre 4t. Diferencial de t. El 4t que está en el denominador divide al t y divide al 2. De esta forma, se tendría t entre 4t más 2 entre 4t. Diferencial de t. Simplificamos y va a quedar integral un cuarto. Coloquemos acá un cuarto con su diferencial de t. Más, ahora la integral de esta expresión, mitad y mitad. La mitad de 2 es 1, o sea, queda solamente diferencial de t. Abajo, la mitad de 4 que es 2, o sea, queda 2t. Finalmente viene la respuesta. La integral... Primero, el un cuarto, como es un número, sale afuera. Y queda integral con diferencial de t. La integral con la diferencial se eliminan y solamente queda t. O sea, un cuarto por t. ¿De acuerdo? Un cuarto multiplicado por t. Pero t es igual a 2u más 2. Así que colocamos acá. 2u más 2. Más. Ahora esta integral. El un medio sale afuera de la integral. Y va a quedar diferencial de t entre t con su integral. Y eso es igual al logaritmo natural de t. Pero t, ¿cuánto vale? 2u más 2. 2u más 2. Se le coloca valor absoluto. En algunos casos no se debe colocar, pero... Es mejor que lo coloquemos. Para asegurarnos que... Siempre va a existir el valor absoluto. Ahora solamente falta simplificar. La mitad de 2, la mitad de 2 y la mitad de 4. Quedaría u más 1 sobre 2. Y a toda la integral no hay que olvidar sumarle la constante k. Más k. Y listo. Y ahí terminaría el ejercicio. Ese sería el resultado de la integral. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad. H. Ángel. L ait lo otro y la bite. Nosotros también les hay más. Vamos a tenerlo.